... 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 Gracias. 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 ¿Y tú? de la ola rosa esta noche nos acompañan en el presidium la doctora susana sosensky del instituto de investigaciones históricas se encuentra también la doctora valeria joven de la universidad nacional de san martín argentina y con nosotros está la secretaria general del colegio de sonora la doctora gabriela garcía les damos la palabra a la doctora garcía gracias pues buenas tardes bienvenidas y bienvenidos todos muchas gracias por su presencia y por su interés en participar en este seminario la infancia en méxico perspectivas históricas jesús ya nos hizo el favor de presentar a la doctora susana sosensky estamos aquí para compartir para reflexionar a partir de las lecturas que se circularon y que van a poder orientar esta discusión les damos la bienvenida no solamente a nombre del colegio sino también del observatorio de investigación con las infancias que forma parte del centro de estudios en gobierno de asuntos públicos de este colegio y donde valentina glockner y yo y hasta hace muy poquito mariana becerra estábamos estamos este tratando de tender lazos con otros y otras investigadores con otras y otras instituciones que tengan un interés legítimo en trabajar y en entender y en reflexionar acerca del tema de las infancias en méxico y en américa latina en el observatorio de investigación con las infancias tenemos la intención de enlazarnos no solamente con la academia sino también con organizaciones no gubernamentales y en alguna medida con instancias públicas que nos permitan establecer un diálogo para poder proponer en alguna forma un mejor acercamiento al tratamiento de las problemáticas que afectan a niñas y a niños en el estado y en la región y en el país si se puede estamos trabajando en distintos proyectos de investigación valentina con niños migrantes jornaleros y niños migrantes en la costa de hermosillo y otras otros espacios en sonora hemos estado trabajando también con infancia y violencia pero en esta ocasión tenemos la suerte de contar con quien creo que tiene más experiencia al menos que yo de valentina este sobre este este tema y entonces no sé si quieres agregar algo valentina o nos lanzamos ya de una vez que estamos muy emocionadas de contar en en este evento con tanto con susana como con valeria y entonces pues le cedemos la palabra a susana y después entablaremos el diálogo este que sigue a a una presentación como esta entonces adelante bueno muy buenas tardes a todos estoy muy contenta de estar aquí en hermosillo y agradezco muchísimo la invitación de las doctoras valentina glockner y gabriela garcía en este esfuerzo por por reunirnos no desde distintos puntos no sólo de la república mexicana sino también de latinoamérica para pensar a las infancias el día de hoy y bueno me siento muy agradecida que yo como historiadora sea invitada también en a reflexionar bueno en en lo que nos sirve la historia para pensar la infancia hoy bueno les agradezco a todos su presencia inicio esta charla se trata un poco de pensar cuáles son los lugares comunes sobre la infancia que la historia nos permite despejar no hay hay como una serie de frases de ideas que tenemos como preconcebidas alrededor de lo que son los niños o de que es la infancia que las usamos excesivamente y que hoy quisiera discutir con ustedes y pensar en cómo la historia nos ayuda digamos a resituar las a repensar las y a ubicarlas tal vez en su justo en su justo en su entonces si nos da tiempo ya ya veremos traía como ciertos lugares comunes que tenemos a veces los tanto los historiadores como los humanistas y los científicos sociales a veces de las cuales partimos para enfrentarnos a las investigaciones sobre la infancia y bueno y así está organizada esta plática por un lado hemos pensado generalmente a la infancia como un concepto biológico universal quiere decir que todos los niños son iguales y que viven lo mismo no tienen el mismo grado de desarrollo y se comportan y tienen ciertas afinidades y gustos sin tener en cuenta la cultura y el tiempo histórico donde se desenvuelven otro es un imaginario que nos envuelve a todos en los que en el que pensamos a los niños como sujetos inocentes no cuando uno trata de definir que es un niño generalmente las las consideraciones que aparecen es que es un ser que es inocente generalmente asexuado no y hay un imaginario colectivo que comparte una visión romántica de la infancia que es un poco también de lo que de lo que quisiera hablar desde cuándo surge esa visión romántica del niño que que tenemos no que siempre partimos pensando al niño desde ese lugar en tercer lugar me interesaría ver cómo la infancia se ha convertido en un no lugar es decir muchas veces cuando trabajamos con niños en situaciones de violencia en guerras en situación de trabajo infantil o con niños infractores una de las frases que acostumbramos a escuchar es que estos niños no tuvieron infancia entonces cuáles son los peligros los riesgos de señalar que los niños que están en situación de guerra en situación de trabajo en situación de que están frente a la justicia si decimos que no tienen infancias que implicaciones tiene no tanto éticas como de nuestro propio trabajo donde estamos situando esos niños algunas cosas también que derivan es por ejemplo que decir como ciertos esencialismos en donde se nos ocurre decir que los niños son consumidores por naturaleza entonces naturalizamos son consumidores y no estamos pensando bueno pero cuando se construyen como consumidores son consumidores en cualquier cultura en cualquier tiempo histórico o en qué momento se constituyen como consumidores y finalmente esto si da tiempo si no ya lo dejaremos para conversación de los próximos días es esta situación que muchos sostienen de que la voz infantil no es una voz auténtica no que se sostiene que bueno que está mediatizada que los adultos que los padres están ahí hablando por el niño bueno que es que significa cuando nosotros partimos de esa idea de decir el niño no tiene una voz auténtica sino que lo escuchó la televisión se lo dijeron este los amigos etcétera entonces esta es bueno lo que me gustaría hablar hoy entonces si partimos de la idea de la infancia como concepto biológico universal tendríamos que pensar bueno en dos trabajos que a mí me parece como que fueron una ruptura en términos de pensar tal vez no tanto a la infancia pero sí a la adolescencia que fue el trabajo de un psicólogo estadounidense Stanley Hall a principios del siglo XX en donde Stanley Hall hacía como un gran esfuerzo por una universalizar lo que era un adolescente entonces Stanley Hall marcó que un adolescente estaba signado por por una etapa de dualismo por una ruptura total no a veces con los adultos que eran como no personas con contestatarias señalaba que el mal comportamiento era parte del del desarrollo natural del adolescente o sea hoy en día si ustedes se fijan cuando alguien se refiere a un adolescente es que está en la adolescencia y entonces ya incluso los propios adolescentes dicen bueno es que estoy en la adolescencia y esto es natural que me ocurra no entonces lo que planteó Stanley Hall era en alguna medida esa como naturalización de las conductas adolescentes que que para él eran como universales todo individuo que pasaba por cierta etapa en biológica etaria pasaría necesariamente por una serie de crisis no y de no y de situaciones de comportamiento no entonces ante las propuestas de Stanley Hall hubo como varios pensadores que empezaron a cuestionarlas y una de ellas fue el antropóloga Margaret Mead ya quien quiera acercarse a su trabajo puede recurrir mejor a Valentina yo soy historiadora pero para los historiadores Margaret Mead fue muy importante porque ella se va a Samoa ¿no? o sea a una isla en Oceanía a probar las teorías de Stanley Hall y a ver si realmente lo que estaba planteando Stanley Hall en términos de que la adolescencia era siempre ese periodo revoltoso de crisis de enfrentamiento con los padres de situación conflictiva del ser humano sucedía en cualquier tiempo y en cualquier cultura Y en 1900, bueno, mediados de los años 20, su texto es del 28, se va a esta isla para tratar de identificar si esta cuestión del adolescente es una situación universal. Es decir, ¿qué pasa con una persona de 14 años en Samoa? También tiene esa crisis existencial, se enamora y le duele y todo lo que planteaba Stanley Hall que sucedía con los adolescentes. Entonces Margaret Mead encuentra que no, pues que las adolescentes en Samoa no tenían todos estos dolores amorosos, más bien trabajaban, se encargaban de los hermanitos, ¿no? Entonces empieza ella a relativizar este concepto de adolescencia. Eso significa que dice, bueno, no en todas las culturas se da la adolescencia de la misma forma y pasa largo tiempo en Samoa, después regresa para tratar de identificar cómo viven los adolescentes en Samoa y encuentra que están viviendo de una manera muy diferente a los adolescentes en los que había basado su estudio Stanley Hall, que eran las estadounidenses, ¿no? Que estaban en una cultura del consumo que estaba emergiendo en Estados Unidos y que tenían, bueno, otro tipo de preocupaciones, ¿no? Entonces Margaret Mead critica esa transnacionalización del concepto de adolescencia, ¿no? Dice, no, no necesariamente, señores y señoras, los adolescentes tienen otras características en otra cultura, ¿sí? Entonces una de las preguntas que ella sitúa como en el ámbito de los estudios etarios es si las perturbaciones que afligían a nuestros adolescentes, dice Margaret Mead, se deben a la naturaleza o a la cultura. O sea, hay una cuestión como del individuo, ¿no? Casi psíquica, donde todos los individuos se comportarán así siempre, o hay efectos culturales, es decir, cómo influye la cultura del consumo, la escolarización, la forma de vida familiar en cómo los adolescentes se van a comportar. Y la conclusión de Margaret Mead es que bajo diferentes condiciones la adolescencia y la infancia se presentan en cuadros distintos. De ahí, ¿no? Me salto hasta el trabajo pionero para los historiadores, que fue el de Philippe Ariés, un historiador francés, ¿no? Que proviene de la historia cultural en Francia y que escribe este libro, que es El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Y ahí Philippe Ariés pone, por primera vez en la mesa de discusión, de que se puede hacer una historia de los niños, que los niños tienen historia. Es decir, si los niños tienen historia, eso va a significar que los niños no han sido iguales en todas las épocas y en todos los tiempos, ¿no? Y en todas las culturas. Y lo que encuentra Philippe Ariés, él se enfoca esencialmente en los cuadros, en las pinturas, es que lo que él interpreta es que en la Edad Media no existía un concepto de infancia, ¿no? Que los niños eran representados pictóricamente como pequeños adultos, que se les trataba como tales y que por lo tanto el concepto de infancia tal como lo conocemos hoy es un concepto que provenía, ¿no? De la modernidad, del siglo XVIII, y que ahí los niños habían comenzado a ser educables, ¿no? Muy a partir de las cidades de Rousseau. Y entonces que hasta entonces, hasta, digamos, a finales del XVII y principios del XVIII, es cuando se empieza a descubrir la infancia como una etapa diferenciada del mundo adulto, ¿sí? Por otro lado, Philippe Ariés abreva de otras tradiciones de la historia social inglesa y francesa y señala que también hay un sentimiento hacia los niños que se va incrementando, ¿no? Ahí la discusión que pone Philippe Ariés es si los niños eran más queridos o menos queridos en etapas previas al siglo XVIII. Y la idea de Philippe Ariés, es decir, por un lado, puso en el centro de la discusión de que la niñez y las etapas de la vida son construcciones socioculturales. Cada cultura identifica lo que es un niño, ¿no? Construye su idea de infancia. Pero también, por otro lado, Ariés fue muy criticado por esta idea que él sienta como del pequeño adulto o el adulto en miniatura. Y que el libro de Philippe Ariés se ha retomado hasta el cansancio todavía hoy. Los que pretenden hacer historia de la infancia dicen, es que Philippe Ariés dijo que antes los niños eran adultos en miniatura. Ya los medievalistas, después de Philippe Ariés, han discutido profundamente que a los niños sí se les quería en la edad media, que no eran considerados pequeños adultos. Hay trabajos en México, Alejandro Díaz Barriga, por ejemplo, para la época mesoamericana, ha identificado cómo los niños son sumamente valiosos, ¿no? Tan valiosos que a veces se los pone como para sacrificios humanos, se les considera plumas de jade. O sea, son sujetos muy valiosos. Entonces, esa parte de Philippe Ariés ha sido muy cuestionada. Cada vez que agarren el libro, digan, es que como decía Philippe Ariés, los niños eran adultos en miniatura. Pensémoslo bien, porque no siempre sucedía así, ¿no? Entonces, algunos de los cuadros, y que después también fueron criticados por historiadores del arte, y que Philippe Ariés muestra, es, ¿no? Por ejemplo, esta pintura de Fray Angélico, en donde está San Lorenzo, ¿no? El santo patrono de los pobres. Entonces, y ahí muestra, ¿no? Estos dos niños que han obtenido palmas. Y entonces dice, bueno, los vemos vestidos como hombrecitos. Pero lo que le critican los historiadores del arte a Philippe Ariés es su poco conocimiento de la expresión pictórico-artística de los siglos, ¿no? Que él está estudiando. Entonces, la fuente, por lo menos, es dudosa. Este es el tipo de representaciones a las cuales se refiere Philippe Ariés, ¿no? Que los niños no parecen angelicales, ¿no? Y, bueno, él le ve rasgos de adultos. Ahora bien, esta parte como de la infancia de concepto biológico universal, bueno, fue discutida después de Philippe Ariés. Ya los historiadores comenzaron a pensar, retomando muchos trabajos también de la antropología, bueno, cómo destruir este pensamiento esencialista y empezar a ver cómo cada sociedad y cada cultura construyen la idea de lo que es ser un niño, ¿no? Y después yéndose más adelante en términos de, bueno, cómo pensar no sólo la idea de la infancia, sino cómo confluyen varias infancias en una cultura y en un momento determinado. Bueno, este imaginario de la inocencia infantil, ¿no? Abreva mucho del Emilio de Rousseau, ¿no? Rousseau planteó que los niños eran buenos por naturaleza, ¿no? Implantó este ideal moderno de infancia en donde los niños se definían, si uno... Yo a mis alumnos les pregunto, bueno, ¿qué es un niño? Y generalmente van a decir es que es un, ¿no? Se caracteriza por ser un ser inocente, que no tiene sexualidad, que depende de los adultos, ¿no? Bueno, que todavía está en formación, ¿no? Es un ser inacabado, que es bondadoso por sí mismo, que, bueno, que tiene felicidad y que es adaptable. Estas ideas provienen de este pensamiento romántico, ¿no? Que yo le llamo, bueno, es el inicio de estos esencialismos, porque si nosotros tomáramos cada una de estas características para definir un niño, muchísimos niños evidentemente se quedarían sin infancia. Porque, ¿qué haríamos con las niñas prostituidas? Entonces, no son niñas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, imagínense la doble, triple victimización que uno hace al decir no tienen infancia, ¿no? Y entonces, si no es inocente, porque los niños que llegan, ¿no?, a robar o a cometer crímenes, pues han perdido la inocencia, no son niños. ¿Qué significa que digamos eso, que no son niños? Entonces, ¿cómo debemos tratarlos? Dependencia de los adultos, ¿qué pasa con un niño trabajador? De pronto no depende de los adultos, ¿no? Entonces, tampoco tendría infancia. Bueno, seres inacabados, y así nos vamos, ¿no? ¿Qué sería la felicidad infantil? Entonces, de aquí provienen muchas de las ideas que nosotros, ¿no?, seguimos cargando en términos de la infancia. Y además del Emilio de Rousseau, y bueno, les estoy mostrando fuentes con las que los historiadores trabajamos para ir pensando el concepto de infancia, pues se divulgaron el concepto de infancia romántica, que es este, ¿no?, con estas características, se divulgó mucho a través de la pintura, ¿no? La pintura fue como la forma de divulgación de este ideal. O sea, este niño, pues, evidentemente es un niño inocente, todo lo que uno pensaría que es una buena infancia, ¿no? Si alguien ha perdido la infancia, pues estaría perdiendo esto, ¿no? Pero si se fijan, pues es una infancia que pertenece a una clase social, ¿no?, a determinados valores, ¿no? Pero son los pintores de mediados del siglo XVIII, ¿no?, durante la ilustración, que están representando esta imagen del niño feliz, romántico, inocente, generalmente acompañado de juguetes, ¿no?, que, bueno, que va a implicar el amor, la inocencia, rizos de oro, y bueno, toda esa posesión material. Y estas son pinturas muy clásicas del niño romántico, ¿sí? Sobre todo esta de Gainsbourg, o sea, este pintor es muy, muy famoso por ubicar a los niños, ¿no?, este, asociados con la naturaleza. O sea, el niño romántico tiene una relación con lo natural. Entonces, de ahí proviene también esa idea, ¿no?, es, es decir, es inocente y es como la naturaleza, ¿no?, juguetón, es tranquilo, no tiene maldades, es algo que se está desarrollando con la naturaleza. Estas son también, digamos, también lo que se presenta es una asexualización de la infancia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, él es un niño y ella es una niña, ¿no? Entonces, hay una situación en donde el género se torna en algo menos definido en el niño romántico justamente por eso, porque la sexualidad no tiene que aparecer en esta visión, ¿no? Estos son retratos evidentemente encargados por familias aristócratas, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de representaciones, el niño tomando flores con una mano, ¿no?, para sugerir la inocencia, etcétera, ¿no? Bueno, aquí es otra imagen. Este es el tipo de imágenes, por ejemplo, vestidos de blanco, ¿no?, muchas veces en el campo, cerca de las montañas, en el mar, en donde, bueno, se está aludiendo que no hay pensamiento malo que pueda estar con estos niños, ¿no? Pero al final lo que hacía este ideal romántico es, ¿no?, que provocaba, creaba fantasías sobre lo que era el significado de la niñez, ¿no? Porque al mismo tiempo que están estas imágenes en Europa y en América, los niños estaban trabajando en minas, ¿no? O sea, si ustedes leen incluso el capital de Carlos Marx, están hablando de cómo, ¿no?, de cómo los niños trabajaban en minas de carbón, etcétera. O sea, si hay otro tipo de niñez que no está, ¿no?, confluyendo con esta idealización. Y ahora voy a... Una de las pintoras que después, en el siglo XIX, las pinturas previas son del siglo XVIII, una de las pintoras que logra como tener un éxito comercial impactante a través de la divulgación de estas imágenes de niñas románticas, es Kate Greenaway, ¿no? Y entonces, si yo les decía que esta imagen del niño romántico se divulgó a través de la pintura, lo que logra esta ilustradora británica es traspasar el mundo de la pintura y llevar la idea del niño romántico a otro tipo de producciones que estaban en circulación y que eran consumidas por los niños y por sus familias, ¿no? Entonces, reproduce esta idea, si se fijan, pues son los mismos vestidos que se estaban pintando, ¿no?, en el siglo pasado. Y entonces, ella reproduce, reproducen las imágenes de Greenaway en libros, en calendarios, en postales, en publicidad, tazas, vasos. O sea, empieza como una idea muy... No podemos decir que en este momento es masiva, pero sí que se distribuye ampliamente por el mundo occidental, que es, ¿no?, de esta idea de la niñez feliz, ¿no?, romántica, que no tiene ningún problema y que pertenece a una clase media y una clase alta, ¿no? O sea, aquí los niños de sectores populares no entran en este imaginario porque ellos están todo el tiempo discutiendo con estos imaginarios, ¿no? En la práctica, ellos están confrontándose a esta serie de representaciones. Pero me parece importante como irlo pensando porque muchas veces esas representaciones son las que nosotros mismos tenemos en el siglo XXI sobre lo que significa ser un niño, el lugar adecuado de un niño y cómo debe estar, en dónde debe estar un niño, ¿no? De estas representaciones se pasa después a la ideal del niño romántico en la fotografía, ¿no? Quien ha estudiado mejor esto para el caso mexicano es Alberto del Castillo Troncoso, que tiene un libro sobre conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en el siglo XIX. Y entonces, lo que dice Alberto del Castillo es que estos niños se van también a reproducir la imagen de estos niños a través de concursos, de una serie de proyectos también que provienen del Estado, ¿no? Y que la fotografía se va a convertir en una cuestión clave para difundir estas idealizaciones sobre lo que debe ser la vida de un niño, ¿no? Aquí ya no, ¿no? O sea, esto sí rompe con todas las imágenes, ¿no? De niños limpios, este... La inocencia infantil en el siglo XIX es muy cuestionada por este tipo de infancias, ¿sí? Y en este tipo de infancias, bueno, y Henry Giro lo ha estudiado mucho desde la pedagogía, ¿no? En el tipo de infancia romántica que se está pensando, hay una retórica de la inocencia que es altamente discriminatoria, es decir, no se aplica a todas las clases sociales. Estos niños no serán considerados inocentes, al contrario, en el siglo XIX y siglo XX mexicanos, estos niños estarán atentando contra la idea de infancia que pretenden las élites y los grupos hegemónicos. Entonces, estos niños son los que manifiestan conductas de riesgo, por ejemplo, para las autoridades, son los que son desviados, se les califica de anormales, ¿no? Y se les pone en situación de minoridad, son los menores, ¿sí? Entonces, tienen otras formas de comportarse, tienen otros valores, tienen, tienen, es, hay otro significado de la niñez que tiene que ser encauzada, es decir, lo que termina pasando en el México del siglo XIX y del siglo XX es que en tanto representan una amenaza de la inocencia y del niño, hay que encerrarlos y reeducarlos y encauzarlos para que lleguen a tener educación, una forma de hablar, ¿no?, limpieza y todos los valores que se considera que debe tener un niño ordenado, limpio, ¿no?, estudioso, etc. Bueno, estas son otras de las imágenes, yo creo que esta iba antes, son las imágenes, ¿no?, que se distribuyen en contraposición a los niños que vimos previamente. Bueno, un poco antes, por ahí de 1900, es interesante que desde el psicoanálisis Sigmund Freud empieza también a cuestionar esa idea de inocencia infantil, ¿no?, porque desde el psicoanálisis Freud lo que señala es que el niño es un perverso polimorfo, es decir, que desde bebé tiene pulsiones y tensiones que tienen mucho que ver con la sexualidad, entonces empieza a haber también, ¿no?, una idea de, bueno, qué tanto la sexualidad está también asociada a la infancia, ¿no? Entonces, bueno, Freud abre como esta posibilidad de que los niños también tienen una sexualidad propia. Del niño inocente, ¿no?, este, el siglo XX va a utilizar, es decir, aquí hay un uso del concepto de la inocencia infantil, ¿sí?, lo que dice Henry Giroux es que la inocencia se convierte en una categoría comercial y sexual, ¿no? Entonces, no es un estado natural de la infancia, dice Henry Giroux, sino un estado impuesto, ¿no? No significa que los niños no sean inocentes, o sea, si también tienen una inocencia, pero si partimos analíticamente de que los niños son inocentes de todo, entonces corremos el riesgo de estar pensando en un tipo de inocencia que proviene de este tipo de imaginarios, ¿no?, y no cuestionamos, por ejemplo, Henry Giroux dice, se cuestiona mucho menos el uso comercial y mercantilista que tiene la inocencia infantil, ¿no?, y se cuestiona mucho más de pronto las acciones de un pederasta que ya, que conmocionan más a la sociedad que este tipo de anuncios a los que la sociedad se enfrenta cotidianamente y a todas horas, ¿no? Entonces, en el fondo lo que plantea este sociólogo de la educación es que la inocencia es una categoría que usamos los adultos a nuestro antojo, ¿sí? Bueno, en el fondo lo que está sucediendo ahora es que está conviviendo ese ideal de inocencia infantil, ¿no?, que yo les mostraba en las imágenes pasadas, con este ideal, ¿no?, de inocencia sexual, ¿no?, de la infancia en el mundo comercial, y se las pongo, no con la intención de hacer como el gran recorrido del siglo XVIII al siglo XXI, sino para mostrar como rápidamente cómo la categoría de inocencia infantil puede ser altamente discutida cuando, ¿no?, cuando pensamos en los niños, ¿no?, y cómo se protege una inocencia infantil de pronto en la retórica política, pero en las prácticas, cuando vemos este tipo de imágenes, Giro dice, nadie hace nada, o sea, no hay un cuestionamiento a cómo están siendo utilizados los niños, ¿no?, o sea, hay una violencia sexual ahí profunda. Bueno, ¿qué es un niño, no?, y esta es una pregunta que todos los que hacen una tesis en historia, no sé si en las demás, este, sí, entonces, ¿qué es un niño? A ver, dime de qué edad a qué edad vas a ir, ¿no? Entonces, a los historiadores esto nos vuelve locos, porque entonces dices, bueno, es que la Convención de los Derechos del Niño dice que hasta los 18, y hay un chico, Mara Salvatrucha, de 17 años, que dice, yo, ¿no?, este, niño, yo, ¿no? Entonces, tenemos, pues, una serie de conflictos, ¿no?, al tratar de definir qué es un niño. Entonces, pues, decirlo en términos biológicos o psicológicos va a presentar dificultades, según la comunidad que estemos estudiando, la comunidad humana que estemos estudiando, pues, tampoco podemos decir que es algo natural, ¿no?, este, lo que no es natural es patológico, entonces, hay que pensarlas como variables socioculturales, ¿no? Es importante pensar en que el género, la clase, la etnia, definen también, intervienen en las definiciones de lo que es un niño, y que una persona puede ser niña en un aspecto y no en otro, ¿no? ¿Qué haces cuando hay una niña o una persona de 12 años que está embarazada? Es madre, pero entonces, ¿es niña o no? Entonces, tenemos que pensar más bien en la multiplicidad de tipos de infancias que existen, ¿sí? O sea, no hay una sola infancia, ¿no?, no estudiamos a la infancia. Si uno tratara de decir qué es la infancia en México, no vamos a llegar a ninguna conclusión, ¿no? Entonces, los términos en que nos referimos a la infancia son cruciales, porque muestran un posicionamiento desde donde estamos hablando para hablar de los niños, ¿sí? Entonces, si tratamos de irnos a la historia para ver qué es ser un niño, no vamos a encontrar la respuesta. Eso, lamento decirles, porque en ninguna sociedad existe una concepción clara de lo que es ser un niño, ¿sí? Todo el tiempo es una categoría que se está negociando, ¿no? Y que tiene que ver mucho con también el otro tema de qué es la edad. Como decíamos, en la Convención de los Derechos de 1989 dice que son 18 años, ¿no? Pero al final de cuentas, también la edad es una categoría sociocultural histórica. La edad es, ¿no?, el número que le asignamos a los cuerpos. Pero, ¿qué pasa en una sociedad, ¿no?, como la mexica, en donde la gente moría a los 50 años? O sea, ¿qué es ser joven, no?, en una sociedad antigua? Entonces, la edad ahí es una categoría que se puede comprimir o expandir dependiendo del momento histórico en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y también la edad es una categoría a la que se le asignan comportamientos específicos. Se espera, y desde la psicología, ¿no?, se ha brevado muchísimo sobre esto, de qué se espera que haga un individuo a los 6 años, ¿no? Y los años 50 son el boom de los manuales de crianza infantil que son dramáticos. Y Peter Stern, un historiador estadounidense, dice, es el siglo XX, es el siglo de la ansiedad de los padres. Porque todos estos manuales que, ¿no?, que la gente que ha tenido un hijo ha abierto y dice, ¡Ah! Tiene 3 años y no, no está haciendo esto. Y viene una ansiedad, ¿no? Porque desde la psicología y desde las disciplinas se empezó a pensar, ¿no?, a qué edad los niños tenían que comportarse de cierta manera, ¿no? Pero entonces la edad también es un marcador de lo que los individuos logran o no logran hacer en la vida, ¿no? Y también es uno en principio organizador. Es decir, la edad es un número que le asignamos a los cuerpos para ver cuándo pueden entrar al tribunal de menores infractores o cuándo pueden salir de la escuela secundaria. O sea, la edad es, ¿no?, un marcador que también delimita dónde están los individuos en cualquier etapa de su vida. Entonces, también, lamento decir que a través de la historia tampoco vamos a tener una respuesta a qué es la edad, ¿no? Por ejemplo, aquí, estas son unos cuadros, ¿no? Y está lleno de este tipo de cuadros en donde se relatan las edades de la vida, ¿no? Y pues ahí se ve, por ejemplo, ¿no? Esta es una litografía de 1852 de Ojeda. Se ven, entre otras cosas, pues, los sacramentos religiosos, ¿no? Este, bueno, por aquí está el bautizo y así van avanzando, ¿no? Pero si se fijan, bueno, no se ve nada. Pero allá dice infancia y dice cinco años. Y adolescencia, que son esos dos jovencitos que están allá, es a los diez años. Y estamos en 1852, ¿sí? Es decir, entonces, hoy adolescencia para nada empezaría a los diez años y para nada terminaría a los veinte. Hoy adolescentes, ¿no?, o sea, tardíos. Entonces, por ejemplo, en el México postrevolucionario, una forma de delimitar a los niños por edades era en términos jurídicos civiles, ¿no? Pero entonces también tenemos dificultades a la hora de decir que es un niño en 1920. Porque tenemos cuál era la edad laboral, que era a los doce años, cuál era la edad civil, dieciocho años para hombres, veintiuno para mujeres. Y cuál era la edad jurídica, que se iba subdividiendo entre los imputables y no imputables. A los nueve tenían, ¿no?, no tenían discernimiento. A los catorce sí, a los dieciocho sí. Entonces, y además se van moviendo. Es decir, ¿no?, todas las disposiciones legales y jurídicas se van transformando. Entonces, tampoco es fácil entender, bueno, cuál era la edad que tenemos que... Hay numerosas periodizaciones, quiero decir, ¿no?, para definir edades y estados de desarrollo en un ser humano. Desde la pediatría y la psicología, que son disciplinas que encuentran un gran desarrollo a principios del siglo XX. Es decir, a principios del siglo XX es lo que llama la pedagoga sueca, el INSS, es el siglo del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque diversas disciplinas empiezan a preocuparse sobre cuál es este mundo de la infancia. Y los especialistas empiezan a subdividir, pero de manera excesiva, ¿no?, el tema de la infancia. Primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, segunda adolescencia, tercera adolescencia, edad evolutiva, madura, ¿no? Había estudios en 1937, un jurista mexicano, jurista y educador, José Gómez Robleda, por ejemplo, señala que las niñas en México se definen, las adolescentes en México se definen de los 11.2 años a los 13.4 años de edad. O sea, hay toda una intención de enmarcar a los individuos en grupos de edades para ver cuáles son los comportamientos esperados. Entonces tenemos, ¿no?, para cerrar esta parte, cómo la infancia se define desde múltiples lugares. Por un lado, las representaciones, ¿no?, que son todas las imágenes que yo les he mostrado y todas las que existen. Es decir, desde la fotografía, ¿cómo se identifica a un niño en las fotografías, ¿no?, que circulan desde la niña de los comerciales hipersexualizada hasta las fotos de niños, ¿no?, en actitud de inocente, romántico, desde la prensa, desde el cine, desde la literatura, la televisión, la publicidad. Todo esto va conformando imaginarios colectivos, imaginarios sociales sobre qué es un niño, qué no es un niño y cuál es una infancia ideal. Actitudes, ideas, proyectos gubernamentales que señalan, ¿no?, los niños deben trabajar hasta los 14 años. Y entonces viene el proyecto y esa es la representación de infancia que están mostrando y son universales, ¿no? O sea, tienen que servir para todos los niños del mundo. La OIT no está diciendo que para México los niños deben... O sea, está señalando que para todo el planeta la edad de un niño son los 14, creo, ¿no? Tradiciones políticas. Y por otro lado tenemos lo que los niños están viviendo, que muchas veces engarza con las representaciones, pero otras veces va para otro lado. ¿Sí? Si ustedes piensan lo que la OIT está diciendo de trabajo infantil y lo que los movimientos de niños trabajadores en América Latina están definiendo sobre su propio trabajo, están viendo que cada uno de estos ejes gira para un lado diferente. O sea, que los niños están constantemente redefiniendo también lo que es su infancia, ¿sí? Y discutiendo con una serie de representaciones. Entonces, en el lado de las experiencias, es decir, de lo que los niños realmente son, están viviendo ahí, y que está permeado por esto, o sea, no son inseparables, no podemos verlos por un lado y por otro, ¿sí? Están sus prácticas, sus voces, sus experiencias, sus comportamientos, sus hábitos, sus formas de negociación, de apropiación, de resistencia, de participación. ¿Sí? Entonces, lo importante es tener esto en mente cuando estamos pensando en proyectos, ¿no?, con niños. Y tener también claro nuestra subjetividad, o sea, ¿qué tanto de todo esto está permeando en la forma en que yo veo a un niño? ¿Sí? Entonces, sobre todo, bueno, me gusta esta parte que un historiador estadounidense dice, ¿es la niña y el niño un depositario pasivo de las políticas del gobierno o de particulares? ¿Cuál es su interacción? ¿Cuál es sus respuestas y comportamientos? ¿De qué manera los niños se apropian de representaciones, estereotipos y modelos que se erigen sobre él? Las estructuras buscan moldear las experiencias infantiles, pero los niños tienen formas no previstas de respuestas. Entonces, se requiere un enfoque bifocal, ¿sí? Bueno, la infancia como no lugar. ¿Qué es esto que a mí me pone muy nerviosa con mis alumnos? Y perdón que traiga mis traumas de profesor aquí. Pero cuando decimos que el niño se ha quedado sin infancia, ahora que yo les presenté rapidísimo todo lo anterior, ¿qué implicaciones tiene, no? O sea, ¿qué infancia estás pensando que debía tener? ¿Y por qué estás eliminando su posibilidad de ser niño de la forma en la que él lo está haciendo? Entonces, si está siendo prostituido, es un niño. Entonces, vamos a denunciar que es un niño, no lo coloquemos como que entonces ya está en otra posición donde ya él nunca podrá estar con sus pares inocentes y bondadosos de las clases medias y altas. Quedarse sin infancia también implica negar la agencia infantil, es decir, negar cómo los niños responden a toda esa serie de representaciones románticas que tenemos sobre ellos y nos dicen nosotros, no, no tenemos nada que ver con eso, ¿no? El lugar del niño debe ser la escuela, dice UNICEF. Entonces, ¿todos los niños que no están escolarizados, qué pasa? ¿Dónde están, no? Entonces, les voy a presentar rápidamente tres ejemplos de infancia en guerra, trabajadora e infractora, donde sí son niños en la historia. Entonces, siempre que lleguemos a decir, es que se han quedado sin infancia, pensemos, ¿dónde está la posibilidad de actuar de esos niños que se han quedado sin infancia según nosotros? ¿Dónde está su posibilidad de transformar su medio, de resistir a la dominación y de afirmar su particularidad? Para el caso de México, los niños trabajadores, por lo menos los estudios que tenemos, ¿no? Desde principios del siglo XX, en la Ciudad de México conformaban alrededor del 7-8% de los trabajadores industriales. Ahí estaban. La mayor parte de los niños se encontraban en las fábricas de textiles, indumentaria, de cuero y metalurgia, y estaban siempre compitiendo con la mano de obra adulta, especialmente de mujeres, ¿no? Estas son las fábricas donde están los niños, y aquí el porcentaje de establecimientos que utilizaban mano de obra infantil entre 1923 y 1924. Entonces, como podemos ver, los niños en algunos sectores industriales eran una fuerza de trabajo bastante importante, ¿sí? Y había, bueno, todo tipo de conflictos en torno al trabajo infantil, porque se suponía que los niños ya estamos, ¿no?, a principios del siglo XX, y hay un proceso de escolarización masiva iniciada por los gobiernos postrevolucionarios, en donde se propone que los niños tienen que estar en otro tipo de lugares que no sean las fábricas. Con todo, lo que más le preocupa a las autoridades son los niños trabajadores en las calles. Se considera que los niños que están trabajando en fábricas y talleres están en lugares cerrados, en algún sentido contenidos y seguros, y que ahí no hay tanto problema como que estén en un ámbito callejero donde no hay posibilidad de observarlos, y se establecen muchas redadas y racias para llevarlos a instituciones de la beneficencia, para que los encaucen en la senda que les corresponde. Y en estas instituciones, una de las, digamos, de las terapias que se le ponen a los niños de sectores populares que son encontrados en las calles es la laboroterapia, es decir, que aprendan a trabajar. ¿No? Entonces, lo que molesta a las autoridades es el uso autónomo infantil de las calles. Pero no les molesta el trabajo infantil. Incluso establecen leyes para que los niños que trabajen, y eso está en la Constitución, puedan asistir también a las escuelas. Es decir, todo niño que trabaja en una fábrica debe asistir también a la escuela. ¿Sí? Entonces, el problema no es que trabajen. El problema es dónde trabajan y para qué trabajan. En las instituciones donde se los encierra, estas son fotos de la escuela Francisco I. Madero, que era una escuela correccional en la Ciudad de México, los niños tienen que hacerse cargo de su manutención dentro de la institución. ¿Sí? Entonces, lo cual también cuestiona... O sea, el trabajo infantil no siempre se pensó que era nocivo. ¿Sí? Incluso las autoridades estatales en México consideraban que el trabajo infantil era una... Era formador. ¿Sí? Formaba en disciplina, en buenos hábitos, en puntualidad, en una serie de valores que había que tener en los niños. Entonces, muchos niños de primarias y de instituciones de corrección, por ejemplo, en el manicomio, en el pabellón infantil... El manicomio de la Castañeda, como bien saben, se crea en 1910 en la Ciudad de México y en 1932 se crea el pabellón para niños. ¿Sí? O sea, se separan niños de adultos en 1932 en el ámbito psiquiátrico y los niños se considera que se van a curar a través del trabajo. ¿Sí? Entonces, el trabajo también es un concepto... El trabajo infantil es un concepto histórico. No siempre el trabajo infantil fue catalogado como nocivo. Este es el comedor de esa escuela, ¿no? En donde es la brigada de meseros-alumnos. O sea, las niñas tenían que recoger, ¿no? Tender las camas, todo, y los niños tenían que, ¿no? Pues hacerla de meseros. Pero fíjense lo que dice en el muro del comedor, ¿no? O sea, el que no trabaja no come. Entonces, es decir, lo que conflictúa a las autoridades en el México postrevolucionario es el uso autónomo de las calles por los niños. Que los niños no estén acompañados y dirigidos por un adulto. Y entonces se refieren a que ellos están perdiendo la infancia. Pero no la pierden aquí, no. Aquí sí están formándose, ¿no? Entonces, este... Son como... Nos sirven como son pequeños ejemplos para como desdibujar lo que uno puede considerar que ha sido a lo largo de la historia siempre igual, ¿no? Los niños deben estar en la escuela. ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo dice? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué niños? ¿No? Otro que es... Bueno, los niños son consumidores por naturaleza. ¿Sí? ¿No? Entonces, ya, se parte como... Los niños son consumidores por naturaleza. Acá hay algunos recortes que tomé de internet, ¿no? Lo aseguran así, en un artículo. Los niños son consumidores por naturaleza. No, o sea, la construcción del niño consumidor es... Es una construcción histórica, ¿no? Que surge en la segunda, tercera década del siglo XX y que se pretende insertarlos a la cultura de masa. Si antes era la mujer la que iba a hacer las compras, ahora se requiere que los niños entren también al local comercial. Y se elaboran una serie de estrategias para incluirlo en el mundo del consumo, ¿sí? Bueno, y que son, bueno, desde presentar personajes famosos en la publicidad, poner las vitrinas al nivel de los pequeños, crear departamentos para niños en las tiendas. Eso es, ¿no? Y eso la cultura de masas va a segmentar cada vez más los públicos de consumidores. O sea, hoy ustedes tienen una pared para comer sin gluten, ¿no? O sea, cada vez más se segmenta. O sea, cada vez más tú puedes encontrar algo súper específico, ¿no? Y en los años 30 se empiezan a crear departamentos para que los niños vayan. Para los años 40 y 50 la gran novedad es que se pretende que los niños puedan tocar los objetos, incitarlos al mundo del consumo para que toquen los objetos. El niño no es consumidor por naturaleza, ¿no? O sea, hay una serie de representaciones que se divulgan a través de los medios masivos de comunicación para construir a un niño consumidor. Así como se construye un niño escolarizado, ¿no? Un niño que tiene que estar en la escuela. Y hay también un uso de la infancia en términos económicos, no sólo que es el trabajo infantil, el niño consumidor, sino también el ahorro escolar. O sea, los niños se pretende que ahorren en la escuela. Desde los años 30, para todos los estados de la república, ¿no? El gobierno federal señala que los niños tienen que someterse al ahorro escolar para que sean buenos ahorradores. No se puede construir un buen consumidor si no se ahorra para ello. O sea, entonces no se ahorra para nada que no sea para consumir. Pero, ¿no? Estas son construcciones elementales que se hacen en los años 30 y, bueno, las estrategias para convertirlos en consumidores fue, bueno, uno, que sean felices. La idea de la felicidad infantil, ¿no? Que también es una idea histórica. ¿Qué es un niño feliz? O sea, ¿es un niño feliz o no es un niño feliz? Pero cuando pensamos en el niño feliz, muchas veces tiene que ver con la capacidad que tiene para adquirir bienes y objetos. Entonces, la mayor parte de la publicidad de los años 40 y 50 aludió a que ese producto era necesario para que los niños estuvieran felices. ¿Sí? Se refuerza el papel de las madres como consumidoras, es decir, las imágenes que vimos, ¿no? De las madres llevando a los niños a consumir, apelar a la agencia infantil. Esto es muy interesante, ¿no? Porque esa agencia infantil que tanto cuestiona a los hacedores de políticas públicas, esa agencia donde los niños están utilizando la calle como se les da la gana, ahora la retoman para que el niño sea gente en su propio proceso de consumo. ¿Sí? Que lo llaman, amiguito, ven y tú compra y tú demandale a Santa Claus lo que quieras. Tú has listas de juguetes, ¿no? Este no importa. Bueno, personajes famosos, cupones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, ¿no? Esta parte de que la voz de los niños no es auténtica. ¿Sí? ¿Un poquito? Bueno, para dejar espacio para las preguntas y la conversación. Comentaba yo ahora con una de mis colegas que cuando fuimos a presentar el diario de una niña llamada Conchita Cimarro, que encontró la familia y que se publicó, y entonces es la voz de la niña narrando cómo sale de Barcelona en la Guerra Civil Española, ¿no? Este, y cruza por Marruecos hasta que llega a México, ¿no? En el exilio de los exiliados españoles en México en 1936. Un colega me comentó que esas palabras que decía la niña en su diario no eran auténticas, ¿no? Porque los niños están cruzados por múltiples discursos, ¿no? Hoy en día, si un niño habla y dice, es que habla como las caricaturas, eso se lo dijo su papá, ¿no? Entonces, me impactó mucho viniendo de alguien que trabajaba, ¿no? En estudios de infancia, porque si hay algo que tenemos que recuperar es la voz de los niños. Si lo que ha pasado en la historia de México es que se ha hecho una historia esencialmente política y económica, donde se habían silenciado por décadas la voz de las mujeres, que no, que se empezó a hacer historia de las mujeres, se empezó a, bueno, ahora se está empezando a hacer historia del género que va más allá de las mujeres, los niños eran los grandes ausentes de la narrativa histórica, o sea, para que apareciera un niño en el relato histórico era, pues, dificilísimo. ¿Pero por qué, no? Porque los historiadores hacemos historia con lo que hay en los archivos. ¿Y quiénes hacen los archivos? ¿Quién considera, no? Que un documento debe ser guardado en el archivo y con qué criterio. Incluso ese criterio es histórico, me van a matar, pero es que todo es histórico. O sea, ¿quién considera que este documento debe guardarse y este debe tirarse? El archivista. Entonces, ahí se ha decidido lo que, ¿no? Entonces, bueno, ya después de los años 60 con el advenimiento de la historia cultural, los historiadores empezaron a buscar un montón de fuentes fuera de esos archivos oficiales donde se habían guardado los planes políticos y las voces de los grandes hombres, ¿no? Entonces, ahora podemos hacer historia con un montón de fuentes que están fuera de los archivos, con el cine, con la música, etc. Pero el problema es que las voces infantiles, nadie jamás había pensado que era importante guardarlas. ¿Por qué y para qué? Y gran parte del problema era porque las voces infantiles se consideraban que no eran auténticas, ¿no? Y nuestras ideas sobre lo histórico dependían de lo que decían los archivos, ¿no? Ahora, ha habido grandes esfuerzos en la historiografía mexicana para empezar a pensar cómo encontrar esas voces infantiles en la historia. Y es que esas voces infantiles nos dan la otra cara, o sea, del engranaje que les muestro. Es mucho más fácil hacer historia de lo que las políticas educativas, lo que hicieron las autoridades para los niños, de la pintura, ¿no? De cómo los representaron en el cine, o sea, nosotros podemos hablar mucho de cuáles eran las ideas sobre la infancia, ¿cierto? O sea, las fuentes dan mucho más para eso. Pero cómo los niños vivían su propia infancia, pues es más difícil, ¿no? O cómo los niños se relacionaban con esas representaciones sobre ellos. Entonces, para mí, una de las primeras que lo hace, y lo hace muy bien, fue Elena Jackson Albarrán, que es historiadora estadounidense ya casi. Adoptada mexicana. En donde ella estudió, Elena Jackson, es decir, en los años 30 hay todo un programa de teatro guiñol para las escuelas mexicanas. Es uno de los grandes programas de la SEP, claro, ¿no? Luego de la creación de la Secretaría en 1921. Pero el teatro guiñol, a través del teatro guiñol, se difunden una serie de valores revolucionarios, como el trabajo, como la higiene, como la salud, como la necesidad de alfabetización, campañas antialcólicas, campañas contra la tuberculosis. Es decir, los títeres, ¿no? Se llevaban a todas las poblaciones que era posible y se presentaban obras de teatro didácticas para enseñar a la población. Eran épocas de las campañas, eran campañas, eran campañas antialcólicas, campañas alfabetizadoras. Hoy nos parece como difícil el... Hoy no hay campañas, o sea, hay campañas políticas, pero no hay campañas educativas por partes del Estado. En esa época es como la gran época de las campañas. Entonces, se llevaban obras de teatro guiñol a todos lados. Y había un personaje muy famoso que se llamaba Comino, que era un pequeño títere, un niñito, ¿no? Y en muchas de las obras, Comino era... Se trataba de mostrar, después, en la época cardenista, durante la educación socialista, cómo Comino era explotado por los grandes terratenientes y patrones, ¿no? Entonces, había toda una disquisición sobre la importancia del socialismo, la lucha contra el patrón imperialista y capitalista, etc., que se llevaba a través de estos discursos del teatro guiñol. Pues los niños, después, ¿no?, con las maestras, tenían que dibujar lo que habían visto de la obra de teatro. Y lo que Elena Jackson encuentra es que los niños estaban muy lejos de entender. En una de las obras, el patrón capitalista había sido representado como un diablo rojo con cuernos gigante. Y entonces, los niños nunca habían identificado que ESA era un patrón explotador capitalista. Y más bien, en los dibujos, aparecía como un diablo de las pastorelas. O sea, la vinculación que habían hecho ahora con sus propios referentes del mundo católico. Y entonces, lo que muestra Elena Jackson es la gran disociación entre lo que estaba pensando el gobierno de los niños, la forma en que tenía de llegar a ellos a través del discurso, y lo que los niños estaban entendiendo de ese discurso político. Y los niños estaban elaborando una serie de interpretaciones sobre todo eso, que sólo a través de los dibujos podemos hacer historia. No hay forma, ¿no? O sea, no es tan fácil como ir a entrevistar de cómo era tu infancia, tú te acuerdas, porque en esa entrevista ya se nos fue la mitad de la vida del sujeto. El sujeto te va a contar lo que se acuerda, lo que te quiere contar, ¿no? Entonces, sí hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces, Elena muestra cómo estos intentos gubernamentales de moralizar y difundir valores socialistas pues fueron entendidos de forma muy diferente por los niños, ¿no? Y esta autora ha hecho un esfuerzo monumental por rescatar documentos históricos elaborados por niños, incluso cartas y peticiones a los presidentes, analiza incluso hasta las firmas de los niños, ¿no? O las pinturas que elaboran los niños en las escuelas. Hay otras formas donde se han acercado, que es a través, por ejemplo, de las publicaciones que hacían los niños, ¿no? En muchas escuelas los niños elaboraban periódicos, ¿no? Este es un trabajo de Norma Ramos, que está aquí abajo. Entonces, los niños van, ¿no?, desarrollando también... Están mediatizados, pues están mediatizados como todo discurso. Los nuestros están mediatizados. O sea, es un poco lo que comentaba con Valeria, ¿no? Desde Mijail Bakhtin decía, somos sujetos polifónicos. Nada de lo que yo estoy diciendo es verdaderamente auténtico, si lo ponemos en ese plano. O sea, les estoy diciendo todo lo que él, ¿no? Él le ha leído, entonces no sé... Ya ni siquiera sé cuál es, ¿no? De dónde viene lo que yo estoy hablando. Entonces, pedirle a un niño que tenga que ser auténtico... Es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Entonces, los niños elaboraban periódicos y entonces mostraban, ¿no?, su trabajo en el campo, cómo cultivaban, ¿no?, cómo se llevaban con los compañeros. Y eran las propias voces de los niños en la escuela, ¿no? Que, bueno, lo que podemos analizar es que tienen un formato escolar, ¿no? Podemos hablar de todo eso, sí. Pero ahí están, ¿no?, también expresándolo. Había una revista, esa era publicada por la Secretaría de Educación Pública, en donde se llamaba a los niños también a hacer dibujos sobre la vida, ¿no?, en las escuelas. Un proyecto impresionante fue... Este no fue para México, pero lo pongo porque son como ejemplos claves, ¿no? Fue el del matrimonio Browner, de Francisca y Alfred Browner, que durante la Guerra Civil, ellos eran profesores, organizan una suerte de trabajo con los niños que están en situación de guerra en Europa para que dibujen, ¿no? Entonces, el llamado es a que dibujen mi vida antes de la guerra, lo que yo he visto en la guerra y cómo veo mi vida después de la guerra. Miles de niños empiezan a dibujar en las escuelas como una forma, ¿no?, de procesar el trauma que están viviendo en Europa. El 5% de los niños decide dibujar sobre su vida antes de la guerra. Fíjense, solo el 5%. El 90% quieren dibujar su vida durante la guerra. Y el 5% cómo imaginan su vida después de la guerra, ¿no? Son algunas de las actividades que hacen los Browner. Y este, bueno, es un dibujo de cómo era la vida antes de la guerra, en donde, bueno, hay una situación de clases altas, sectores populares que están viendo por la vidriera, pues, pasteles, pollos, cosas que no pueden comprar, ¿no? Estos son grupos de niños organizados en escuelas como itinerantes que se desarrollan durante la guerra civil española. Y en el grupo de dibujos sobre lo que han visto de la guerra, lo que encuentran... Estos dibujos se pierden porque los guardan en maletines y al final se recuperan muy pocos maletines que están ya guardados en España. Se han hecho exposiciones, ¿no?, sobre estos dibujos. Yo los que tomo son de un libro, creo que se llama así, lo que yo he visto durante la guerra. Entonces, lo que van mostrando los niños es una capacidad increíble de observar a detalle lo que está sucediendo en el mundo, ¿no?, bélico. Es decir, están sabiendo cómo son los bombardeos. Es decir, tienen una capacidad muy detallista de demostrar la guerra, ¿no? Los bombardeos, incluso, bueno, de tomar posiciones políticas. Por aquí ha pasado el fascismo, una casa absolutamente rota. Ahí, este... Aquí está, ¿no? Dicen que el padre ya está muerto, ¿no? Entonces, los niños proceden como narradores, ¿no? Más que como pintores, ellos están narrando. Entonces, creo que es muy importante... Pero, claro, alguien veía estos dibujos. Los de Elena Jackson sí los guardaron en la CEP, extrañamente, ¿no? Y, bueno, Elena tiene esa capacidad de encontrar cosas. Pero alguien decidió guardarlos. La cantidad de cosas que se tiran. Uno va a una escuela y no hay archivo escolar. O sea, se ha tirado todo. Porque, ¿qué importa el dibujo? O sea, ¿qué pueden expresar, no? Entonces, bueno, este dibujo es muy impresionante porque generalmente los niños no dibujan muertos. Pueden dibujar el acto restaurador de camilleros que van por un cuerpo herido, etcétera. Pero no dibujan muertos y menos si son seres queridos. Y aquí el niño ha expresado el dolor, ¿no? Y muestran la casa rota y entonces cómo es visible, ¿no? En las habitaciones ya todo ha quedado expuesto. Todo es visible. El mobiliario, las pinturas de las paredes. Lo que, bueno, lo que los niños ven por muchos meses, ¿no? Este, y esa persona que está cayendo mientras, mientras está cerca la bomba, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una narrativa del terror que están haciendo los niños, ¿no? Y, bueno, y el lema político, ¿no? Y estos, bueno, son el tipo de dibujos que ya son como más restaurativos, donde entran personas y medios para salvar, ¿no? Entonces, ya hay otro tipo de actividad. Esto es como que los browners dividen en ese tipo de dibujos, ¿no? Entonces, ya hay, ya que aparezcan los camilleros, hablan de un acto restaurador. El niño está pudiendo restaurar por ahí, que hay alguien que puede, ¿no? Tranquilizar, curar, salvar, ¿no? Ahí están huyendo, o sea, se nota cómo huyen, ¿no? De la bomba, pero también están los camilleros. Y estos, como ven, su vida después de la guerra, quedan el mínimo de dibujos. Ha habido, bueno, estas también son de publicaciones infantiles que estudió Norma Ramos, ¿no? Se han hecho trabajos también, por ejemplo, con tarjetas postales y lo que los niños escribían detrás. Se han rescatado diarios infantiles en donde se puede observar la apropiación de la cultura de masas por los niños, ¿no? Dentro de sus diarios infantiles. Estos son trabajos de Daniel Cohen. Bueno, niños que también relataron sus experiencias durante los, en los campos de concentración. Niños que dibujan en los periódicos, ¿no? Que crean caricaturas expresando todo lo que están viendo en la Ciudad de México en determinados momentos. Y este es un ejemplo de, bueno, cómo en algunos documentos donde parece que no hablan los niños, por ejemplo, en los documentos judiciales, ¿no? Estos son archivos del Tribunal de Menores Sin Fractores que uno dice, bueno, es que está la declaración del juez, etcétera. Pero cuando uno lee atentamente y quiere buscar la voz de los niños, aparece. Ahí explica el menor. La menor dice que está mediatizado, sí. Pero trabajemos con esa mediatización, ¿no? Bueno, y finalmente algo que a mí me apasiona que son los diarios infantiles que ha habido como esfuerzos últimamente por tratar de rescatar estos documentos que siempre alguna abuelita guarda en su baúl, ¿no? Este, si ustedes tienen, se reciben, este, donaciones. No, en serio, es increíble lo que un diario infantil puede, puede dar para situar al niño en su momento histórico para entender cómo se considera él ser niño, qué es ser niño en una época determinada, ¿no? Y cómo se definen. Porque además en el diario infantil es el niño el que se coloca como personaje central de la historia. En tanto habla desde su propia experiencia, no sé si alguien aquí escribió un diario alguna vez, uno se sitúa, o sea, el centro de la historia universal soy yo. Yo niño, ¿no? Entonces, no es lo mismo que hacer una entrevista y que alguien te relate sus memorias de infancia. No es lo mismo un diario infantil que una autobiografía, para nada. O sea, en la autobiografía el que habla es el adulto. Ya establece una operación de recuerdo de su infancia. Además, sabiendo que es una autobiografía, unas memorias, escribe lo que quiere que todos ustedes y nosotros leamos. Si no, no los va a contar todo, porque además hay muchas cosas que ha olvidado, pero es selectiva la memoria. En el diario infantil, el niño está narrando todas sus preocupaciones, ¿sí? Son documentos valiosísimos. Entonces, bueno, termino aquí para comenzar la conversación. En todo caso, presentar como todas estas ideas de las cuales uno parte y que si las pone frente al espejo de la historia, nos permiten matizarlas, darles otro tono. Muchas gracias. Aplausos 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 Uy, pues, por donde empezar. Muchísimas gracias, Susana. Súper interesante entrarle al tema de la infancia desde la historia y creo que muy pocos lo habíamos pensado desde allí. Entonces, se abre aquí un espacio para las preguntas, las intervenciones, para las aportaciones también de lo que cada quien quiera expresar. Entonces, bueno, aquí veo muchas caras conocidas. Hay tesistas, hay compañeras, compañeros que están interesados en el tema, aunque no precisamente trabajándolo, pero, este, pues, aquí está la oportunidad de aprovechar, este, para este diálogo. ¿Quién dice yo? Sí, somos breves, por favor, si se presentan. Buenas tardes, Aaron Duarte. Buenas tardes, Aaron Duarte. Hablaba de cómo los niños no tienen voz, o muchas veces no se les toma en cuenta. Perdón. ¿Cómo legitimar la palabra de un niño? ¿Cómo darle voz? ¿Cómo tomarlo en cuenta, no? Para que tenga... O sea, ¿cómo legitimar? Pues, no la pregunta, es cómo legitimar la palabra de un niño. ¿Cómo darle voz? ¿Quién más? Sí, para hacer una... Pati. Hola, Patricia Aranda, de aquí del Colegio de Sonora también. He trabajado con parteras del grupo de los triquis que viven en el poblado Miguel Alemán. Y a través de sus narrativas me encuentro con recuerdos de su infancia. Y de lo que implicó para ellas que las casaran a edades muy tempranas. Y bueno, me surge la inquietud como de cómo recuperar esas vivencias desde las voces de quienes están ahí. No desde quienes queremos o quieren explicar la multiplicidad de formas en las que las familias se unen y toman acuerdos y demás. Sino cómo considerar las voces del recuerdo o de las propias personas que están en esa situación. Porque, bueno, son temas muy conflictivos y no necesariamente hay como documentos. Esto fue fósile porque hubo quien tradujera, pero en este momento ya no. Y entonces como que te das cuenta de la carencia de fuentes, como bien decías. No sé si conoces a alguien que haya trabajado o trabaja algo así, parecido. Tamara. Un poquito me llama la atención esta parte donde dices que la infancia se plantea como un no lugar. Entonces digo, bueno, estás objetivizando la infancia o la estás construyendo a partir de una serie de construcciones o imaginarios que se crean alrededor de la infancia. O cómo tú planteas esta idea de la infancia, del no lugar, o sea, haciéndola como objeto y no como sujeto, ¿no? Bueno, me queda un poco esa duda. No sé si quedó clara la pregunta o luego. Una más para cerrar este bloque. Acá. Mi nombre es Juan Carlos. Buenas tardes. Soy de aquí del Colson y del Mura. Estoy trabajando actualmente en la violación a niños y niñas durante el porfiriato. En este caso aquí en Sonora. Y en los archivos judiciales, bueno, está la voz de los niños, ¿no? Las declaraciones de las niñas, de los niños. Yo establecí una edad más o menos de los 14 años. Para abajo lo estoy considerando infancia, precisamente por lo que se veía ahorita del Código Penal del 871. Pero entonces mi duda es cómo trabajar precisamente ese no lugar de la infancia. O sea, cómo esa pérdida de la infancia, desde términos actuales, ¿no? Cómo manejarla para un periodo, como en este caso es el porfiriato, ¿no? En la infancia como no lugar. Y precisamente con lo que decía alguien más, cómo legitimar esas voces que están, pues ya filtradas, ¿no? Por la declaración. ¿Cómo hacerlas, vaya eso, no? Auténticas. Porque sí salen algunas palabras que se ven evidentes de los niños. Por ejemplo, en lugar de decir que la violó, me hizo coco. Pero sí de repente, leyendo la declaración, uno ve palabras que duda que las pudo haber dicho un niño de 4 o 5 años. Pasamos a la respuesta. Le da una última, ¿ya? ¿Ustedes? Sí. Sí. Bueno, me llamo Damián. Mi pregunta, ahorita estoy estudiando, mi práctica está enfocada a la violencia infantil. Y encuentro que en los factores de riesgo, el solo hecho de ser niño ya es considerado un factor. Mi pregunta es si a lo largo de la historia el hecho de ser niño también fue considerado como factor para sufrir violencia. Gracias. Susana, como tú. Bueno, muchas gracias. A ver, respecto a la pregunta de Aron y de Juan Carlos sobre el tema de legitimar la palabra de los niños. Yo no estoy segura si nuestra función sea legitimar la palabra de los niños, digamos, como humanistas, ¿no? Como, me parece más bien que nuestra función es hacer visible la mediación en todo caso si esta sucede, ¿no? Estoy pensando como trabajos académicos. Pero legitimar la palabra del niño, pues, ¿quién somos para decir si es legítimo lo que dices o no? Pero, en cambio, sí podemos hacer visibles este tipo de mediaciones. De pronto, ¿no? Si un niño de cuatro años está utilizando términos jurídico-legales, se puede pensar que el documento, ¿no? Ha sido, bueno, intervenido. Pero ahí también podemos ser sensibles a lo que el niño está diciendo. Es difícil que un niño en el porfiriato diga, me violaron, no creo que lo vayamos a encontrar, para nada, ¿no? En todo caso, el delito sería corrupción de menores y es un delito que se va construyendo después con más fortaleza en los años 30 y 40, ¿no? Y que está ligado siempre a otros, porque la corrupción de menores tiene que ver con el rapto y el uso sexual de los niños, pero también con otra serie de delitos, ¿no? Como que los utilizan para convertirlos en mendigos, entonces eso también es corrupción de menores, que los utilizan para trabajar en expendios de bebidas alcohólicas, entonces eso también es corrupción de menores. Por lo menos lo que yo he visto para los años 20 y 30, ¿no? He visto para porfiriato. Entonces, legitimar, yo creo que sería más bien hacer consciente la mediación y ver por dónde ocurre la mediación y entonces enlazo también con el comentario de Patricia, ¿no? Que me parece que es importantísimo recuperar las voces de la memoria, pero ahí sí, entonces, yo la discusión que tengo de pronto con algunos trabajos de historia de la infancia es que dicen, es que los niños decían que tenemos, ¿no? Entonces, si somos claros en esta mediación de la memoria, es decir, lo que está contando un individuo en el fondo es un relato y entonces con lo que estamos trabajando es con relatos sobre la infancia, porque en eso deviene, ¿no? El ejercicio de la memoria de un adulto sobre su vida en el pasado es un relato y entonces lo que nos exige es analizarlo como relato, pues me parece que es bastante claro. Y entonces, trabajar con estudios, lo que yo he visto es trabajar con estudios de historia de la memoria, que también aluden a los procesos de olvido, darle también importancia a lo que el individuo no está diciendo o no está pudiendo decir, no está queriendo decir, no está decidiendo no decir, ¿no? O con esos espacios de la historia oral que incluso se analiza, se ríe, llora, suspira, ¿no? Me parece que es algo importantísimo y que hay que recuperar esas voces también de la memoria, o sea, como voces de la memoria, ¿no? Entonces, yo la discusión que tenía, por ejemplo, con un historiador es que hacía historia de los niños durante la revolución y entonces llegaba y ponía a todos los viejitos, ¿no? Estos son mis niños y me causa, pero ¿cómo? ¿no? Entonces, claro, eran los viejitos que habían recordado cómo era su infancia en la revolución y cuando uno escuchaba sus relatos de cuando eran niños en la revolución, también aparecía la mediación, o sea, uno se daba cuenta y perdón que era el paréntesis, pero también, por ejemplo, con víctimas del holocausto, uno se da cuenta en el relato cómo ya el relato, después de tantos años, ha ido abrevando de un montón de otras cosas, vieron un documental y entonces empieza a ver como lugares comunes dentro de esos propios relatos, porque a veces la entrevista se da con otros familiares que empiezan a intervenir o porque ya saben que al otro le preguntaron. Entonces, se compone un relato también polifónico. Entonces, yo no creo que haya que decir el relato es ilegítimo si es polifónico, sino reconocer esas polifonías y ver de dónde vienen y ese es el ejercicio, en todo caso, heurístico con la propia fuente de cuál, ¿no? De cómo trabajar con la propia fuente. Bueno, no sé si contesto por ese lado. Lo del no lugar, más bien es como plantearlo como esta especie de negación de las infancias, ¿no? Como que lo que he visto en trabajos empíricos es como esta cuestión de los niños han perdido su infancia y cuando uno lee historia de los niños en la Revolución Mexicana, pero historia de los niños en la Segunda Guerra Mundial, historia de los niños en las dictaduras del cono sur, los niños están jugando. Es decir, entonces, obviamente pierden espacios de infancia que tendrían derecho a tener, por supuesto que sí. O sea, tampoco voy a presentar que es una infancia ideal, pero siguen siendo niños. O sea, mi preocupación es que quitarlos del lugar de la infancia, que solo les correspondería a los niños escolarizados, que con familia nuclear, que no trabajan, que no tienen sexualidad, ¿no? Los desdibuja, es decir, no los pone como actores de su propia condición. Los niños están... Hay un trabajo que me gusta mucho de una psicoanalista uruguaya, Maren Ulrichsen, que ella fue psicoanalista durante la dictadura. Recibía en su consultorio durante la dictadura uruguaya. Entonces, recibía niños en su consultorio, en clínica, y los niños durante la dictadura uruguaya, o sea, miles de desaparecidos, jugaban a desaparecer, a secuestrar, a ser militares. Estaban, ¿no? Y entonces, cuando uno lee Memorias de la Revolución de Andrés y Duarte, está publicado, los niños están jugando a balazos, están jugando a colgar, o se están procesando eso. Entonces, ahí están siendo niños, aunque estén en las filas del ejército villista. Y los niños que están en las guerrillas de América Latina hoy siguen siendo niños. A eso me refiero con el no lugar. O sea, ¿qué sucede cuando el lugar de la infancia lo colocas solo en una serie de condiciones ideales que generalmente corresponderán a niños blancos de clase media y alta? ¿Y qué pasa cuando te sales de esos sectores y los niños no están por ahí? Entonces, les quitas, ya no hay lugar para ellos, ¿no? Entonces, eso no sé si lo expliqué bien o... Pero es eso a lo que me refiero. O sea, el riesgo, el riesgo que tenemos todavía de revictimizar, ¿no? A los niños que son víctimas de violencia. Y, Damián, sí, los niños siempre fueron como un factor, el lado más sensible, ¿no? Para... por donde se ejerce la violencia. No es fortuito que después de la Segunda Guerra y la situación en la que ha quedado la infancia en Europa, bueno, surja UNICEF y una serie de proyectos internacionales para ver cómo, en qué lugar se va a poner a los niños, ¿no? Que han quedado como en un lugar secundario, en el orden político, en el orden social de las naciones. Entonces, la infancia sí es... En la Revolución Mexicana, por ejemplo, la mayor parte de los muertos son niños, y eso nadie lo dice. ¿No? Entonces, habla del millón de muertos que cobra la Revolución Mexicana, pero la mayor parte son niños, y son niños que no necesariamente estaban combatiendo, que había muchos en las filas villistas, carrancistas especialmente, ¿no? Y algunos zapatistas, pero menos en el lado zapatista. Pero las muertes ahí son muchos, ¿no? Y la violencia sexual contra las niñas también. Hay fuentes de dónde retomar para, ¿no? O sea, las niñas se esconden. Llegan los zapatistas, llegan los zapatistas a la ciudad, y entonces los padres de familia meten a las niñas en los pozos de agua y los tapan, y con clavos, mejor que mueran ahogados, a que mueran violadas por los ejércitos revolucionarios, ¿no? Entonces, el tema de la violencia infantil es enorme. Ahora, fíjate qué interesante el tema del que estás estudiando, porque también como pensar qué es la sexualidad infantil en una época determinada. porque yo lo que encuentro en el siglo XX en el Tribunal de Menores Infractores es impresionante. O sea, los niños están teniendo una sexualidad desde los 12 años. Están ahí teniendo... ¿no? Y en todo caso lo que pasa de pronto con algunas niñas es que, bueno, las casan con el violador para salvar la honra. O sea, el concepto de honra es casi tan importante como el tema del abuso sexual. O sea, el abuso sexual casi, casi es secundario. O sea, si te llega a casar con el violador, pues ya es como que, bueno, ya la salvaste, ¿no? Entonces, no... De pronto tener mucho cuidado en, no sé, cómo se convierte ese tema, ¿no? En algo que hoy consideramos violencia hacia la infancia, cuando en los casos de corrupción de menores, por ejemplo, de los años 30, vienen niñas y entonces es acusado a un sujeto de violar a una... Bueno, no, de abusar sexualmente. No se usa la palabra violación, yo no la he encontrado ahí. Pero de abusar de una niña de 13 y colateralmente también de embriagarla. A veces el juez le preocupa mucho más el hecho de que la haya embriagado, ¿no? Entonces, es muy interesante ahí como historizar el propio concepto de abuso sexual, ¿no? Que se está entendiendo y cómo se vincula con la honra, me parece, la honra femenina especialmente, ¿no? Me parece importantísima. No sé si contesto, pero... Gracias. Perdón. No sé si hay alguna otra intervención o mientras pregunto. ¿Y cómo nos podemos acercar a estudiar la agencia de las niñas y los niños? Porque, bueno, hablamos de una niñez romántica, pero también hablamos de una niñez borrada, ¿no? Que no está en el lugar que se supone que tendrían que ocupar los niños. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de agencia de unos y otros y cómo se acerca uno a estudiar eso? Pues yo lo he hecho desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el tema de los diarios infantiles da mucha cuenta de... Por ejemplo, en el diario de Conchita Cimarro, esta niña española que viene a México, ella es la encargada porque la madre es media sorda, entonces al padre lo meten a un campo de concentración y ella es la encargada de ir a hablar con las autoridades policiales del pueblo para que dejen libre a su papá. Va y viene por el pueblo, lleva papeles, etcétera, y logra informar a la familia. Y, bueno, al final el padre termina saliendo, pero ella toma un papel muy importante y lo que muestra el diario es que los niños son consultados para muchas decisiones familiares, ¿no? Para decisiones como el exilio se discuten, ¿no? Se discuten. Otro tipo de fuentes, por ejemplo, los censos obreros, a mí me dieron una serie de números que no teníamos para otro momento de la historia de México. O sea, cuántos niños están trabajando, pero ahí no me aparecían los números, pero, bueno, uno puede decir, bueno, ya que estén trabajando se implica participación infantil, pero cuando te ibas a los expedientes judiciales de los menores, o sea, a quienes aprenden en las calles, están en un límite muy poroso entre la delincuencia y el trabajo, ¿no? Es decir, son niños que los han agarrado por cortar flores en el paseo de la reforma, pero que en el fondo estaban boleando zapatos. O sea, su trabajo era bolear zapatos y cortaron flores y los llevaron... Y entonces, en muchas de esas declaraciones que ustedes vieron en circulitos, los niños dicen, es que yo trabajo porque mi mamá necesita que yo entregue la cosa familiar. O los niños dicen, yo me gasté todo el dinero porque me gusta el cine, ¿no? Entonces, hay... Y se ven las decisiones... O sea, una serie de decisiones infantiles respecto, ¿no?, al... O deciden estar cambiando de trabajo. Por ejemplo, algo que encuentras mucho es que los niños dicen, yo me cambié de tal taller artesanal porque el maestro me explotaba mucho y entonces yo decidí irme a otro taller y hay una gran movilidad laboral de los niños porque están ellos decidiendo, ¿no?, cortar de raíz con... O expedientes donde servidoras domésticas, niñas servidoras domésticas, queman la casa del patrón porque él no les ha pagado hace tres meses el sueldo. Entonces, determinan quemar la casa del patrón, ¿no? Entonces, sí hay... Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacernos la pregunta de la participación infantil en la historia, ¿no? Y la participación infantil está en todos lados. O sea, digo, Beatriz Alcubierra y Tania Carreño, desde aquel libro hermoso de los niños villistas, nos mostraban con fotos cómo los niños tenían funciones muy importantes en el campo de batalla. O sea, eran los espías. Nadie iba a sospechar de aquel pequeño niñito que estaba ahí subido en el monte viendo pasar a las tropas e informando al ejército cuáles eran o cargando las municiones o encargándose de ensillar a los caballos. Y bueno, ahí están formas de participación infantil que han sido desdibujadas y que tenemos que reconocer. No solo fueron los grandes hombres ni las grandes mujeres. Ahí estaban los niños también y la gente de a pie que estaba participando. Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Adiós? ¿Has mostrado más? Tenemos dos, sí. Bueno, el nombre es Rocio López. Mi nombre es Rocio López. Soy de la UB. Y bueno, yo no trabajo temas de la niñez, pero sí de juventud y que también es como problemático definir qué es la juventud. Es como algo muy similar, ¿no? Pero ahorita estoy dirigiendo una tesis precisamente de niños y donde se estaba recuperando este alumno que es la niñez y efectivamente es muy complejo. Pero también él le incorporó estas partes porque él trabaja con los niños que ahora ya los etiquetan como niños índigos. Entonces yo quería preguntarte ¿qué piensas de ahora? ¿Cómo los etiquetan a varios niños con estas de que si tienen TDAH, que si los niños índigos, que andan muy de moda, ¿no? Incluso que los que los sacan de la escuela, este alumno en particular, pues trabaja con niños que los sacan del sistema escolar el normal. Entonces que son etiquetados así con estas clasificaciones, ¿no? Que están saliendo con los niños, ¿no? Los superdotados. O sea, hay muchas clasificaciones que están ahorita pues para los niños. Bueno, Jorge Mario Álvarez. Solamente un comentario. El niño, la participación estuvo muy activa durante la Guerra Cristera. Jan Meyer, en su libro La Cristera, tiene una descripción muy buena sobre cómo participar los niños como espías. Incluso ya en la mitad del siglo XX, los 40, cuando se instituye la acción católica, Vanguardia, era un grupo muy importante dentro de la acción católica. Entonces, tiene una participación en este aspecto en la parte religiosa muy activa y considerado muy importante los niños de hasta los 12, 15 años que participan activamente dentro de la acción católica. Te pregunto, ¿no hay niños, estos niños espías que estaban, y ahora los niños halcones con el narco? Tenemos allí un paradigma muy fuerte, no sé. Sí, sí, sí. Nada, solo, por un lado, gracias por la presentación. A partir de algunos de los comentarios y de lo que estabas señalando, por ahí si podés ampliar o ahondar, problematizar esto que acabas de señalar en relación con la continuidad y las diferencias entre participación y agencia y pensar también digamos, hasta qué punto un poco lo que vos señalabas al principio con lo que empezaste en la presentación en relación a las dificultades respecto de la forma en que se constituye la infancia como una institución social respecto de poder percibir la experiencia infantil. ¿Cuál es la relación entre esa tensión, entre las representaciones y la experiencia y precisamente que no veamos las expresiones de agencia en las fuentes o que las atribuyamos directamente a la imposición del adulto como si en efecto esa relación de poder pudiera ser pensada como una impresión total un niño que surge totalmente de esa impresión del adulto sobre sí mismo? Gracias. Listo. Adelante. Ya. A ver, sí, Jan Meyer estudió algunas actividades de los niños durante el conflicto cristero, pero hay pocos que se hayan animado a ir más allá. Lo de Jan Meyer es breve, y su enfoque no es estudiar a los niños, sino que aparecen ahí como parte de un movimiento más amplio y hacen falta estudios. Hay, de pronto, también noticias de muchos niños militantes, sobre todo de las juventudes católicas en el momento que están produciendo textos, yendo con la gente, informando, entonces, pero todavía permanecen sin ser estudiadas a profundidad. Sobre la pregunta de Rocío, sí, el proceso de etiquetación de los niños también tiene una historia. A principios del siglo XX es el gran momento de los test, el, el, ¿cómo es? Binet Simón, el Binet Simón, y hay un montón. Esto, en los expedientes, por lo menos yo lo he visto en los expedientes de los niños internados en el manicomio de la Castañeda y en los niños calificados de infractores. Y las, las etiquetas son innumerables, es decir, van desde anormales hasta, ¿no? Idiotas, imbéciles, ¿no? Todas las categorías psiquiátricas de la época, desviados, retrasados, y se les, se les asignan, asignan números, por ejemplo, de la edad mental que tiene, dice, la edad mental no corresponde con la edad física. Entonces, el proceso de etiquetación es fundamental, sobre todo, para institucionalizar a los niños, ¿no? Y esta cuestión que mencionábamos de dónde van los grupos etarios y hasta cuándo. Entonces, también hay que hacer historia de eso. Por el lado de la historia de la psiquiatría infantil tenemos un poco más de trabajos, como que ha habido más gente que le interesa el tema, ¿no? Hay una tesis ahora de Jimena, creo que se ha pedido a López. Entonces, hay como, ¿no? Algunos trabajos que pueden dar una pequeña historia de cómo ha sido el proceso de etiquetación de los niños en función de categorías médico-pedagógicas y psicológicas. No sé si entiendo bien la pregunta, ¿cuáles son las continuidades y diferencias de participación y agencia? El problema es como, pienso en la escalera de Hart, de los niveles de participación, ¿no? Entonces, yo de pronto, uno de los argumentos que encuentro que, ¿no? que se señalan es, bueno, ¿qué nivel de participación tienen y en qué grado de autonomía? Pues, no, no sé si por ahí va. Por ejemplo, en el caso de los niños en la revolución, hay muchos niños que dicen y en las memorias de adultos, ¿no? O sea, hay niños que, o sea, los otros recuerdan haberse ido a la bola para buscar aventuras. Están participando de la revolución mexicana, pero no hay una conciencia ideológica de nada. Hay otros que dicen que como su papá se fue y era zapatista, entonces, hay variaciones, ¿no? En el caso del trabajo infantil lo veo como mucho más, mucho más clara lo que dicen los niños de por qué trabajan, para qué trabajan, qué hacen con el dinero y muchas, y muchas, ¿no? Y muchas familias dicen, bueno, es que sin el trabajo de mi hijo, no se lo lleven porque sin el trabajo de mi hijo no vamos a subsistir, ¿no? Entonces, y ahí sí, en los niños trabajadores se ve más posibilidad de ir decidiendo hacia dónde, ¿no? Etcétera. pero el grado de autonomía no sé si va por ahí la pregunta es... Sí. Sí. la invisibilización de la voluntad o la transmisión de un sustructo de los niños que están trabajando por parte del adulto y eso es... Bueno, no, pero ahí no hay participación donde no hay actividades que lo manden a trabajar. Sí, sí, sí. y me parece muy pertinente y útil, es decir, pasa lo mismo que con lo de la voz auténtica, qué tan auténtica es la voz infantil y en el tema quizá hubiera faltado ese punto y puedo venir otra vez con mucho gusto. Pero claro, falta también, lo voy a agregar para la siguiente presentación que es, ¿no? qué tan auténtica es la participación infantil porque el gran cuestionamiento es, ah, pero había adultos detrás y en las Nats, los movimientos de niños trabajadores hará discusiones que hay adultos detrás, pero están los niños, o sea, tengamos cuidado, ¿no? tengamos mucho cuidado cuando decimos es que, qué tan auténtica es la participación tan auténtica como cuando nosotros vamos a una marcha y entonces estamos sindicalizados y qué vamos a hacer, pues sí, ahí tenemos que tener, ¿no? y está el sindicalista y bueno, te va a pasar lista pero tú también accedes porque también coincides entonces, y ahí en la escalera de dejar, pues, es un poco como, cuadrada pero te va mostrando la pueden ver en internet pero cómo hay distintos grados de participación que al final él califica y le pone una etiqueta y entonces mayor participación autónoma es mayor participación pero, pero sirve, o sea, también es una cuestión de cómo interpretamos, ¿no? bueno, están teniendo participación, sí, la madre está detrás, está el profesor, están estos periódicos infantiles, es la voz de los niños, pues ahí está, sí, es una voz escolarizada en un formato escolar pero ahí están los niños decidiendo sus temas, ¿no? poniéndolas en sus propias palabras, pues no volvamos a desdibujar eso en pos de buscar una autenticidad y una cosa, ¿no? en donde el niño aparezca como, ¿no? absolutamente nítido, no sé, ¿no? entonces, bueno. ¿estudiar cómo? ¿estudiar cómo? No creo, no, no, no creo, bueno. Si decimos que el niño no es auténtico si no estamos siendo violentos, no, no creo que sea lo mismo, es diferente, ¿no? ¿qué tan crítico es como, exige otro tipo de evaluación de habilidades, ¿no? cognitivas del niño, el, lo de, lo de la pregunta de qué tan auténtico en realidad es cuántos discursos están cruzando, ¿no? en la acción y en el discurso infantil. En todo caso, yo creo que esa podría ser una pregunta más útil, ¿no? ¿qué variedad de discursos están cruzando en su pensamiento y en su actuar? Estamos integrados por discursos y prácticas. esa es, me parece una pregunta más rica que tan auténtico y entonces, no, porque mira, esto ya lo dijo no sé quién, pues no, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos están haciendo un día remoto para quienes están viendo Facebook, la vamos a formular y la dejamos también abierta para nuestra siguiente conferencia que no queremos hacer esperar, que es cómo trabajar éxitamente con los niños como sujetos de estudio. Entonces, los invitamos a tomar un rececito y regresamos con la doctora Valeria Llover que viene de la Universidad Nacional de San Martín para hablarnos sobre políticas públicas en América Latina, en el corno sur, más específicamente en el caso de Argentina, hacia mujeres, niños y niños. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.